Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, verdad, noticias e información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Ayer les hicimos una transmisión en vivo desde la ciudad de Gainesville, Georgia, con una noticia terrible. Esta noticia de los dos niños, las dos criaturas inocentes que fueron asesinadas, apuñaladas. Recuerden que les expusimos el caso de Berenice Jaramillo Hernández, esta joven madre de 26 años, que está presa. Ahora mismo, bueno, ahora está en el hospital recuperándose de las heridas. Todo indica que se cortó parte del cuello y los brazos y las muñecas. Según dice la policía, ella tomó un cuchillo de cocina y se fue contra sus dos niños, Mateo de 5 y Katherine de 6. Y según la policía, luego intentó matarse. Ayer mismo les decía en el like que ahí hay muchas cosas raras. No concuerdan porque en realidad una madre, por lo general, es una fiera para defender a sus hijos. Una madre, por lo general, no le va a hacer un daño a sus pequeños. Pero en este caso vemos todo lo contrario. Vemos una madre, supuestamente, como la pinta la policía, una madre cruel, despiadada, que llegó y con todo el dolor del mundo mató a sus criaturas. Hay algo raro. Fíjense que hice una investigación, comencé a hablar con vecinos, allegados. Me contactaron familiares de la señora, tanto en México como aquí en Atlanta. En Estados Unidos, perdón, ella no tenía más familiares en Atlanta, pero sí en Texas. Me comentaban de que ella tiene otra niña de 10 años ahí en México. Ella, los dos niños pequeños, son el papá de los niños. Parece que está detenido. Entonces, ella básicamente dicen que se había juntado con un hombre. Se fue a vivir con un hombre hace unos meses. En esta pandemia se fue a vivir con un hombre, el doble de la edad de él. Parece que el hombre tiene 55 años. Y pude hablar con una persona que me contó que ella llegó a venderle unas mascarillas. Le llevó unas mascarillas a su casa y vio a este hombre ahí en la sala. Un hombre, dice que de mayor edad que ella. Ella se lo presentó como su marido, pero bien nerviosa, como tímida, como intimidada. Y le digo, hay cosas que no cuadran, hay cosas que no concuerdan. La familia ahorita está en el gran dilema de que no quieren que el hombre va a tener contacto con ella en el hospital. Porque le puede, como ella está viva, la puede tratar de amedrentar, intimidar, hacer algo. Para que ella no vaya a decir todo lo que realmente pasó. Realmente solo Dios y ellas saben lo que pasó ese día. Ese fatídico día en que murieron los dos niños. Pero lo que es un hecho es que hay cosas que casi siempre son las últimas en salir a la luz. Y en este caso en particular, Berenice va a ser acusada de doble homicidio. Aquí en el estado de Georgia, una acusación de ese tipo puede ser candidata a la pena capital. O sea, ejecutada, puede ser ejecutada por haber asesinado a dos niños. Así es que tiene un gran problema legal encima. La familia tiene que probar algún tipo de problema emocional. Tiene que probar cuestiones psicológicas, psiquiátricas, lo que sea, para poder evadir esa condena. Esa condena. Pero mientras tanto, pues las cosas están graves al punto de que realmente uno no sabe qué pasó. Lo que es una realidad es que los dos niños ya fallecieron. Ella está a punto de ser acusada formalmente del doble homicidio. Y es triste porque estamos hablando de dos criaturas sin defensa, dos criaturas inocentes. Me gustaría conocer sus opiniones. Miren, hasta canciones hay ahí que dicen me gustan mayores, de esos que llaman señores, no sé qué. Yo estaba pensando justamente en eso. Pero a veces el relacionarse con personas mayores, con diferencia de edad, puede ser contraproducente porque ejercen un control, un dominio sobre otras. Que imagínate si la familia, las amigas de Berenice me han dicho de que ella estaba como intimidada, como nerviosa, que los últimos meses hasta había estado bien retraída. O sea, a lo mejor algo pudo haber pasado. Y la verdad les digo, solo ella la sabe. Ojalá que cuando se recupere, ella exponga todo lo que realmente pasó, porque no sabemos si al final, verdad, hubo alguna noticia ahí que no sepamos. Y claro, solo son conjeturas, pero es que es raro, es extraño que una madre venga y atente así por así contra sus hijos con un cuchillo. Es raro, es inusual. Recuerdo el caso de Logan Viles, de esta mujer que con un cuchillo también de cocina mató a su marido y a sus cinco hijos. Pero bueno, ella sí se comprobó que tenía problemas mentales. Ella estaba demente completamente. Una persona que no tardaron en darse cuenta que no tenía lucidez y rápidamente le quitaron la acusación de pena de muerte y buscaron la cadena perpetua en un hospital, en una cárcel psiquiátrica. Y es donde está la señora esta de origen mexicano que mató a sus cinco niños y a su marido. En este caso, pues mató dos niños. Vamos a ver qué va a decir la investigación al final. Dice la policía de que este hombre llegó a la casa, el marido de ella, del que estamos hablando, y encontró a la mujer tirada, ensangrentada en el cerco de sangre. Él llamó al 911, pidió ayuda, llegó la policía y ahí se supo todo. Por eso él, pues no sabemos qué más información le dio a la policía. Pronto lo vamos a saber. Pero mientras tanto es lo que hay. Es esta noticia lo que hay. Y hay cosas raras, parece que la señora también tenía dinero de por medio, había mucho dinero. Según me dicen, había ganado recientemente una demanda y tenía mucho dinero. O sea, hay cosas que no cuadran, hay cosas que no concuerdan. Analicen ustedes eso y pues es válido que hagamos nuestras propias conjeturas, aunque al final sea la justicia la que se va a encargar. Cuídense mucho, mi gente, que Dios los bendiga. Su reportero y su amigo Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima.